Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas. Bien, hoy quiero mostrarles cómo poder crear alertas para las diferentes actividades que realicemos en nuestro dispositivo, en nuestro reloj, en este caso se trataría del Fenix 6 Pro. Vamos a ver cómo podemos crearlas. Bien, para ello os vais a dirigir a este botón de aquí arriba, parte superior derecha, el botón Start, le damos un clic para entrar en la actividad que queremos para crear esa alerta. Por ejemplo, lo vamos a hacer en carrera y aquí, pues en carrera, simplemente lo que tenéis que hacer es darle a este botón de aquí de la parte izquierda de menú, damos un clic, perdón, mantenemos pulsado dos segundos este botón de menú, mantenemos pulsado dos segundos y aquí nos abre este menú configurable donde dice configuración de carrera. Vale, damos un clic a Start, aquí nos muestra otro pequeño menú con diferentes opciones, nosotros nos vamos a ir evidentemente a la que dice alertas, damos un clic y aquí añadir nueva alerta, damos otro clic, nos da la posibilidad de elegir alertas personalizadas, de frecuencia cardíaca, de carrera y al caminar, de ritmo, de tiempo, de distancia, de cadencia, de calorías, de altitud, de proximidad. Bien, vamos a elegir una, por ejemplo, personalizada, aquí nos da la posibilidad de elegir una alerta para cuándo debemos de beber, cuándo debemos de comer, cuándo debemos de dar la vuelta e ir a casa o una alerta personalizada. Bien, vamos a elegir, por ejemplo, la de beber, damos un clic, nos da la posibilidad de decir que nos notifique cada cuánto tiempo tenemos que beber o cuánta distancia debemos de correr para poder beber o comer. Bien, en este caso estaríamos en la opción de beber. Bien, esto sería para la opción de beber, las otras serían similares y la opción de personalizado nos da la posibilidad de creer que nosotros creamos una alerta con el nombre que nosotros queramos. Vamos hacia atrás, vamos a la segunda opción que dice frecuencia cardíaca, aquí vamos a crear una alerta de frecuencia cardíaca, para mí es quizá de las más importantes. Vamos a poder crear alerta frecuencia cardíaca tanto en la zona 1 de 90 a 108 pulsaciones, zona 2, zona 3, zona 4 y la máxima zona 5 que ahí vemos que nos muestra de 162 a 180. Es decir, cuando superemos esas 180 pulsaciones, el reloj no lo va a notificar, no va a decir, ojo, que te estás pasando de 180 pulsaciones, ten cuidado. Bien, y aquí, por ejemplo, la personalizada, pues que nos da la posibilidad de que nosotros introducamos un valor de 180, 700, si no queremos que sea 180, podemos reducirlo, por ejemplo, a 170 y demás. Bien, esto es alertas personalizadas. Bien, vamos a ir hacia atrás, aquí por lo igual, alertas para carrera, para ritmo, para tiempo y distancia y demás. Distancia, pues podemos crear una alerta para que nos notifique que a los 6 kilómetros, por ejemplo, pues el reloj nos notifique que estamos cumpliendo esa distancia de 6 kilómetros. Y también, por ejemplo, para el tema de las calorías, por ejemplo, si estáis en el tema del gimnasio y no queréis, pues, quemar más calorías de las necesarias, aquí podéis poner las calorías que queréis quemar. Por ejemplo, vamos a poner que queremos quemar unas 500 calorías en esta actividad para que cuando ya lleguemos a ese valor de 500, el reloj notifique y paremos de realizar esa actividad. Sería para eso crear todas estas alertas. Bien, amigos, espero les haya gustado este sencillo videotutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal, como siempre les digo, y sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes videos tutoriales. Chao, amigos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.